Música Bueno, estamos en los Estudios Baires, pueden ver este magnífico decorado que hay acá, grabando la procesión, ya grabamos una parte en la villa y acá estamos en nuestra propia villa que es la de Baires. Y esta procesión es muy importante para todos los vecinos de este barrio, así que ahí vamos. Aparte, escena de todo el elenco junto, muchos extras, así como gran superproducción. Love you.